El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy, no Yo lo sé muy bien, que aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí, para mí que es el amor Después del amor El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por otra llave Y esa llave es mi amor El amor después del amor tal vez 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 Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Vivir, vivir sin amor Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor El amor después del amor tal vez El amor después, del amor tal vez El amor después, del amor tal vez El amor después, del amor tal vez